Estamos con Citase Azcope, bueno acá los maestros están reunidos para irse hasta la UGEL Azcope para poder realizar un plantón. Vamos a conversar con el dirigente, uno de ellos. En la cual se ha establecido que se nos otorgue un incremento del incentivo único de 200 soles mensuales desde enero hasta diciembre en forma continua. Y para eso cada unidad ejecutora tenía que modificar su presupuesto porque eso se iba a paliar o se iba a pagar con el presupuesto de cada entidad. Nos están pagando el mes de marzo y abril, pero nos están debiendo enero y febrero. Entonces esta movilización es para que se cumpla ese pago que nos debe enero y febrero. Un reintegro de vengado que la UGEL cuenta con ese presupuesto. La UGEL nunca se ha pronunciado, ¿por qué no ha desembolsado el dinero? La UGEL se ha hecho la modificación presupuestal. La UGEL sabemos que sí cuenta con ese presupuesto, sino que ya depende de la autorización del director para poder contar con ese dinero. Ya que ustedes saben que somos los trabajadores que menos ganamos y que hoy en día la canasta familiar ha subido. Y lo necesitamos para poder apalear algunas situaciones familiares de estudio, de alimentación en nuestros hogares. ¿Se van a dirigir hasta la UGEL ahorita? Nos vamos a dirigir a la UGEL para poder dialogar con el director de la UGEL y de solución a este problema y a otros temas más que tenemos en agenda. ¿De no encontrar una solución el día de hoy seguirá la marcha? Exactamente. De no encontrar seguiremos luchando, seguiremos manifestándonos y tendremos que tomar a otras decisiones más radicales. ¿Cuántos maestros se han unido el día de hoy? Nosotros somos más de 200 trabajadores administrativos de las instituciones educativas y como ustedes pueden ver, contamos con unos 20 o 30 trabajadores que han venido a protestar y hacer un reclamo válido. Muy bien, muchas gracias. Ahí estábamos con el señor Roger, quien es el dirigente de este grupo, como es CITASE. Aquí también tenemos a otra de las dirigentes de CITASE, la profesora. ¿Cómo está? Buenos días, profesora. Buenos días, amigos de la provincia. ¿Cuál es el problema que se presenta el día de hoy? El reclamo de los 400 soles que nos están adeudando desde el mes de enero, que no nos paga la UGEL. Nosotros ya venimos pidiéndolo, hemos venido, nuestro secretario general ha hablado con el director de la UGEL, pero parece que aquí hay caso mismo. No nos atiende. Parece que los administrativos no somos trabajadores. Pertenecemos al sector de educación, por favor, el director, que tenga más conciencia. Los trabajadores, como dirigentes que somos, se nos dan encima y dicen, ¿qué hacen los dirigentes? ¿Qué podemos hacer nosotros si nosotros no pagamos, amigos? ¿Él no ha tenido ningún acercamiento con ustedes? No, cuando convocamos a reunión dice que no hay tiempo, que no tiene la agenda, que va a haber. El año pasado tuvimos una reunión de los ternos también. A nosotros nos dan polos, les dan ternos completos. Y a nosotros acá nos dan polos, nos dan una masjada que cuesta más barato de lo que corresponde. Por favor, nosotros queremos que el director de la UGEL tenga más conciencia y que se ponga el día en nuestro pago, porque eso es lo que estamos exigiendo. Nuestros pagos y los ternos. ¿Cuántos sobrados, en este caso, tienen los rotos? Muy bien. Nosotros somos 300 trabajadores administrativos de la 276. ¿Qué cargo tiene usted? ¿Qué cargo tiene? Yo soy dirigente sindical de CITACAS COPE, Secretaría de Asistente Social. ¿Su nombre completo? Profesora Martina Díaz Carranza. Muchas gracias. Ahí estaba la profesora Martina Díaz Carranza también dando a conocer esta situación de la que están pasando los maestros de la provincia de Ascofe. Ellos ahora mismo se van a dirigir hasta la UGEL de Ascofe. ¿De dónde viene usted? Paikán. Del plantel de Paikán también. También estamos en CITACAS COPE, también venimos a reclamar nuestros derechos. Así que la UGEL, en este momento estamos esperando a algunos compañeros para ir un poquito más, pero vamos a reclamar también los derechos de todos. Y el tema puntual es los 400 soles. Hemos hablado como una hora, hora y media, ¿no? Entonces, hablar, el director está ocupado. Es cierto, es cierto, le vamos a agendar la agenda para los temas a tratar porque hay temas que resolver, como los ternos ya le dije, como el tema del CTS, como las vacaciones, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle a través de un documento una reunión. Luego de esa reunión se aclarará en una asamblea con todos los trabajadores, como se ha precisado, ¿no? Ese es el tema más importante de hoy día, ha sido los 400 soles, ¿no? Entonces, ya quedó claro, compañeros, ¿no? Acá está la prensa, este, es ya responsabilidad del Ministerio de Economía. Se cuenta con el presupuesto, sí es cierto que se cuenta con el presupuesto de la UGEL, pero para esa modificación presupuestal tiene que dar la autorización el Ministerio de Economía. Y ellos se han comprometido a monitorear esta decisión del Ministerio de Economía para que se nos pague lo más pronto posible los 400 soles. Yo creo que esta... ¿Con quién se reunió, disculpe? Con el director de la UGEL, con la administradora, con el señor de presupuesto y con el asesor legal de la UGEL de las Corts.